Enrique Guzmán rompe relaciones con su nieta y te cuento los detalles aquí, en Famosos al Día. Hace algunos meses, durante ya la crisis sanitaria y el confinamiento, pues Frida Sofía se ha encargado de criticar de nuevo a su mamá Alejandra Guzmán y también a su abuelo, el también cantante Enrique Guzmán. Sus palabras no pasaron por desapercibido para el cantante, quien decidió simplemente romper relaciones con su nieta y que asegura que ya no la va a perdonar, que no va a permitir ni un ataque más de su parte. También el cantante de Éxitos como Payasito, pues reveló que ya no tiene contacto con Frida Sofía, pero vamos a escuchar lo que decía. No, mi relación con ella está rota. No creo que deba yo hacerlo por este momento porque ella busca eso, ella busca escándalo a través de insultar a su familia. De hecho, el actor también de Jesucristo Superestrella aseguró que no es buena idea que Frida busque la reconciliación con su mamá Alejandra Guzmán, ni con ningún miembro de su familia, que pues incluso no están dispuestos a darle una nueva oportunidad. Así lo advirtió, por lo menos por su parte, él no está dispuesto a darle una nueva oportunidad. Según Enrique Guzmán, hay algo malo con su nieta y aunque no sabe qué es, pues dice, está enferma de algo que no sé qué es. Así lo sentenció y recordemos que en abril de este año, pues cuando ya se pensaba que todo el pleito entre Alejandra Guzmán y su hija Frida Sofía había culminado o por lo menos se había calmado un poco los ánimos, Frida había nuevamente lanzado su ataque contra su madre y había hablado sobre ella durante la crisis sanitaria. Había señalado que ella se dejaba manipular por sus empleados. Y esto no le gustó al también cantante Enrique Guzmán, quien salió de inmediato en defensa de su hija, la cantante roquera. Necesita tener éxito, pero no a base de insultar a su madre. Que saque su talento adelante y nada más. A lo mejor es dinero lo que le están dando, era parte de lo que sentenciaba. Y en respuesta a eso, Frida Sofía decidió colocar una publicación a través de las redes sociales donde se veía a ella junto a su abuelo en una fotografía donde escribió lo siguiente. Aquí con el señor Guzmán, con la tonta de su nieta. Qué linda familia, hablo la verdad y no me callo más. Era lo que decía la polémica Frida Sofía que ha sido señalada incluso por muchas personas de querer aprovechar este tipo de problemática, este pleito familiar para hacerse publicidad del libro que desea escribir y también de su carrera como cantante. Un mes después de esa situación, pues la también cantante Frida Sofía volvió a remeter contra Alejandra Guzmán y volvió a insultar a su familia. Dice, también a su abuelo. Dice, en inicio me apoyaba, pero de repente me ama y luego pum. Y eso que dicen que yo soy la bipolar. Y decir que me apoyó, aclaro que no fue económicamente sino con la prensa. Así que hizo dejar muy claro que no había recibido ningún tipo de dinero por parte de su abuelo, pero no perdió la oportunidad de lanzarle de nuevo un destacado ataque a través de las redes sociales. Además señaló que también él era un viejo morboso y que pues le daba asco y que la perturbaba. Todo esto porque él había hablado incluso de las partes íntimas de ella y esto ella dice que no es la primera vez que ocurre y que no le parece la manera en que se refirió de su persona y que le parece un simple viejo morboso. Yo no sé en qué terminará este pleito entre esta familia, pero definitivamente la polémica se mantiene entre ellos y parece que nunca va a acabar. Pero quiero que me digas qué opinas al respecto sobre estas declaraciones de Enrique Guzmán que ha decidido simplemente romper relaciones con su nieta y no brindarle una nueva oportunidad. Déjame tu comentario y recuerda que si nos ves a través de Facebook, le das seguir acá arriba. Y si nos ves a través de YouTube, puedes suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y compartirlo para que más personas se nos sigan uniendo y sigan junto a nosotros acá en Famosos al Día.